Franklin Rondón, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Federación Nacional del Trabajo del Centro Público. Nosotros atendiendo el llamado que ha hecho en retenida la oportunidad el presidente de la República, Nicolás Maduro, estamos obteniendo un conjunto de reuniones con cajas de ahorro a nivel nacional para debatir, evaluar, proponer alternativas que permitan consolidar estos instrumentos financieros que le pertenecen además a la clase trabajadora. Es decir, estamos buscando manera de que se honre la deuda que tiene con las cajas de ahorro, aprobar la nueva ley de cajas de ahorro, la modificación de las cajas de ahorro, impulsar lo que son procesos productivos, emprendimiento por parte de las cajas de ahorro, como lo ha dicho el presidente de la República. En esa orden de idea estamos obteniendo reuniones de alto nivel, tanto en el Ministerio de Finanzas como en la Comisión de Desarrollo Social y en el Ministerio del Trabajo, a los efectos de comenzar a activar propuestas que permitan honrar los compromisos que hay contra estos sectores. A mi derecha está la compañera que es de la caja de ahorro Capremifra, que también va a compartir con nosotros sus impresiones. Sí, mi nombre es Gilda Pérez, empresonera de la caja de ahorro. Estoy en unión con todos mis compañeros, con el impulso de nuestra labor social, de nuestra labor social, a fin de honrar esos recursos que tenemos pendientes con ellos, ya que nuestro fin social es nuestro socio.